Oigo música en todas partes Dentro de mi cabeza a cada instante Para mí es amor, es felicidad Es ese conjunto de armonía, de melodía, de ritmo Que le da sentido a la vida, que me da sentido Hola mis amores, soy Jessica Tamara Y en este día tan especial como lo que es el Día de la Música Quiero decirles lo que la música significa para mí Para mi vida, para mi alma Es el poder más maravilloso, el hecho de poder transmitir De poder llegar con mi voz a vos La música no es todo La música para mí representa libertad Representa revolución Representa solidaridad La música es mi vida Aparte de ser mi vida La música cruza todas las fronteras La música es alegría para mí Somos la Junta Queremos darle un abrazo grande en este día tan especial En el Día de la Música Que tanto nos acompaña Y nos hace vibrar cada vez que cantamos Y que tocamos y hacemos algo de música Un abrazo grande para todos Feliz Día de la Música Nos vamos cantando algo compadre Bueno, dale Samba Tucumana cantaré Distante donde quiera que yo esté Tus cerros treparé Tus calles nombraré ausente Tus cerros, tus calles Vive yo Tucumán Para mí la música personalmente es mi vida Desde que soy muy chiquita que yo canto Y no me imagino cómo sería mi vida sin música Es el lenguaje universal La verdad que todos los días escucho siempre algo Estoy cantando, estoy tarareando Así que bueno, espero que en el Día de la Música Puedan disfrutarlo todos Muchas gracias La música es parte de la vida Como lo es cualquier otra función vital El solaje espiritual es tan importante como cualquier otra cosa La música para mí es mi vida Es todo desde que me levanto Y es compartir, por ejemplo, con ellos Que son mis alumnos, que los adoro La música es como un alimento Es algo fundamental que siempre estuvo presente Que comencé allá en la escuela primaria En la escuela Mitre Con el primer coro en el que formé parte Y siempre estuvo presente Y hoy es mi vida Por la alegría que nos brinda la música Y por la felicidad que tenemos De que hoy enseñar folclore en las escuelas Es ley nacional Las voces del Boquerón Queremos regalar esta chacarera Yo soy chacarera dulce de los balos de Ibaquín Mi guitarra alguna llena Queremos regalar esta chacarera dulce de los balos de Ibaquín Y hoy es la chacarera dulce de los balos de Ibaquín Y hoy es la chacarera dulce de los balos de Ibaquín Y hoy es la chacarera dulce de las escuelas de Ibaquín Y hoy es la chacarera que nos brinda la música ¡Beliz día!